Un saludo en Cristo para todos aquellos, el tema de hoy es los ángeles, los ángeles son una creación que no está libre del todo Y solo lo conocemos y entendemos un solo propósito en su vida, que es ejecutar las órdenes de Dios, eso es lo que dicen los ángeles Y estamos adorando al Señor del mundo constantemente sin cesar, día y noche Entonces, sobre el cielo está crujiendo ¿Y sabes cómo es y cuándo pasa esto? Le voy a explicar Cuando esto pasa, es cuando algo pesado está sobre encima o pasando sobre una madera Que es lo que la hace crujir Entonces, los cielos sobre nosotros están crujiendo Y tienen todo el derecho de crujir Porque muchos se dirán Es que no hay un solo espacio De la anchura Mira para acá De nuestra mano Del espacio en el que no haya un ángel Recordando a nuestro Señor El misericordioso, el dador de vida Estos son los cielos que hay sobre nosotros La cantidad de ángeles El Señor del mundo dice Que estos ángeles le adorarán en el día y noche Y sin cesar Imagina nada más los ángeles constantemente Haciendo este tipo de adoración a nuestro Señor Que cosa más grande y maravillosa tienen estos ángeles Además, los ángeles fueron creados muchísimo antes de la creación de Adán Claro está No existe el periodo del tiempo de estos Si hay un sabio Hágamelo saber Y si hay uno de estos evangélicos mentirosos que están en Brasil Que me diga O que se hacen llamar profeta Dígame la creación y el día de los ángeles Porque si este es un profeta Según ellos Como él dice Él tiene que saber la fecha de la creación de los ángeles Del cual ellos toman igual posesión Y este propósito Estaré esperando Si este, alguno de estos mentirosos me llama O me llega a decir Bien, continuamos Los ángeles vivirán muchos años Más de la destrucción de la tierra Y de lo que hay en ella Entonces Los ángeles no proceden de los mismos ángeles Esto está claro en este tema Han existido desde los tiempos Inmemoriales hasta que las trompetas sean sopladas Y cuando sean sopladas El Señor del Mundo El Misericordioso El Compasivo El Dador de Vida Se llevará las almas Incluso la de los ángeles Le haré un video sobre el fin de los ángeles Espero que me lo recuerde Me lo recuerda y yo le haré el video Continuamos Ustedes dirán Los ángeles adoran sin censar Al Señor del Mundo A Dios el Altísimo ¿Y qué dirán los ángeles Ante de esta destrucción? Al ser sonadas las trompetas Y los ángeles probarán la muerte Como la prueban los hombres también Y a ser adorado tu Señor De esta forma Llamará No dirán a Dios Que es malo Como lo hacen muchos Cuando se enferman No adorará al Señor Para esto No Dirán eso No Ellos responderán así Exaltado sea mi Señor Señor nuestro No te hemos adorado de la manera Que merece ser adorado En la exclamación que ellos dan a nuestro Creador Porque le ha traído la muerte Esta será la confesión De los ángeles No hemos sido Justos Oh mi Señor En tu adoración Los ángeles no reclaman Simplemente exclaman Imaginémonos nosotros En el caso nuestro Que grande es el Señor Que grande es el Señor Alabado y exaltado sea El dador de vida Que creó de una gota Al hombre Y que muchos Se han extraviado No recuerda A su Creador Que es su Señor Y ni siquiera en sus oraciones Porque la dejan pasar Dejan pasar Las horas de las oraciones Y las alabanzas Por causa De la oficina Del carro La excusa del trabajo De estar detrás de las mujeres Bebiendo cerveza Alcohol Aquellos vagabundos Extraviados Ay Ay pobre de ti El día es que sea llamado Por tu Creador El día del juicio Pobre de ti Nosotros apenas En nuestra vida Decimos poco tiempo A Dios Poco tiempo Le recibimos A nuestro Señor Muchos hombres Injustos Egoístas Malos Otros Asesinos Otros Niegan la existencia De nuestro Creador Y mira a los ángeles Que nunca Han cometido Un pecado Ni siquiera El tamaño Del grano De una mostaza Alabado y exaltado Sea El Señor Todos los días Durante un espacio Del tiempo Que ni siquiera El hombre Muestra el límite En su mente Logra entender El infinito El periodo Incalculable Del tiempo Y cuando ellos Y cuando ellos Prueban la muerte En realizar Una oración Si una oración Los ángeles Hacen una oración O harán esta oración Antes de morir La oración La oración Oh mi Señor No hemos hecho nada No te hemos adorado Lo suficiente De la forma Que realmente mereces Ser adorado El Señor del mundo El exaltado A través A través De esta oración Los exagetas Los sabios Reconocieron Que Dios Es adorado Ante Todo Debido Que Dios Es Lo que Nosotros Estudiamos Nosotros Los hombres Y atributos De Dios Del cual Nosotros Intentamos De transferir Cuando Pretendemos Sobre nuestro Creador Es a través De los escritos Dejados A través De los ángeles En medio De los profetas Que estos Son transmitidos Como dije Anteriormente A los profetas Y luego A los sabios Y a los entendidos Para que se le Transmita El mensaje Del clemente El misericordioso El que proviene La fuente de paz Y el guardián ¿Por qué el guardián? Porque Nos resguarda Del maligno El Señor Es el todopoderoso Que acepta El arrepentimiento Del hombre Él es perdonador Compasivo Misericordioso Cada uno De los hombres Provocan Humildad Y conciencia Con una virtud Que realmente No muestra Que no somos Nada Nada En comparación Al creador Nuestro Señor Es el majestuoso El todopoderoso Si Dios Es adorado Por quien es Y no Por lo que Él Ha hecho Por nosotros Que Dios No haga Llegar Con él Si Dios Quiere Amén Espero que este Video Le haya gustado Lo haya entendido Y alabado sea Mi Señor Que me ha dado Esta sabiduría Para yo Transferírselo A todos ustedes Nuevamente Chao Y muchas gracias Gracias